¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Zelda de Miniscap. Bueno, sinceramente no sé dónde estamos, porque dejé la mazmorra a mitad y me fui por ahí a vivir la vida. Vale, creo que tengo que ir por aquí para arriba, si no estoy mal. Y bueno, decir que no me hace mucha gracia dejarme una mazmorra a medias, pero no me quedó más remedio, no me dio tiempo a grabar más antes de irme. Así que me vendrían también unos corazoncitos. No sabes, madre de Dios, lo que hay ahí. ¡Venga, fuera, fuera, fuera! ¡Mierda! Yo soy boba. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Cáete! ¡Ven! Quédate al borde y hasta luego, ¿eh? Que vaya muy bien. ¡Vamos! ¡Uy! Eso me va a escupir aire seguro. Vale. ¡Uf! Casi muero. Vale, para ahí no se mueve. Para ahí sí. Para ahí no se mueve. Para ahí sí. Vale, pues no es por aquí. Ya, saltas dos metros, pero no sabes saltar esa vallita. Bueno, en fin. El chuchu, que se calme. Oye, me vendrían muy bien corazones, ¿eh? ¿Esto? Eh... No llego ni de coña. ¡Ajá! Pues si llegué. Interesante. A ver, voy a abrirme el atajo. Ah, vale. Sí, aquí ya está abierto el atajo. No sé si me lo guardará así, pero bueno. Vale, vamos a ver. ¿Por qué hay una especie de Lakitu? Ahí tirándome porquería. Anda, paso de vosotros, ¿eh? Hasta luego. Vamos a ver. A ver, quieta, ¿eh? Quieta y quieta. ¿Y ahora qué? ¿Qué tendré? ¿Que tendré que saltar para abajo desde aquí? ¡Ah, socorro! Vale. ¡Hola, amigos! Son arqueros. No te voy a dejar disparar, no. Hay una pieza de corazón ahí. ¡Qué bien me vendría! ¿Un mapa para mí? ¡Bah! ¿Qué mapa ni qué leches? Nada. Nada de mapas. A ver, para. Ah, vale. ¿Tendré que saltar para aquí? Ah, no. Tendré que saltar para aquí, desde aquí. Ok. Y para coger esa pieza de corazón. No me deja, ¿por qué no me deja? A ver, esperad un segundo, ¿eh? A ver, párate. A ver. Ay, es que debe de tener reborde. Pero claro, desde aquí apenas se ve, ¿vale? Y ahora tendré que saltar a la derecha, más que nada porque esas antorchas flotantes me lo están indicando. ¡Ah, arriba! Muy bien. Tira más. Tira más. Tira más. Un poquito más. Un poquito más. Vale. Otra planta. ¡Ay, leches! ¡Madre que te parió! Ven. Morid. Malditos seres del averno. Vamos a ver. ¡Madre del amor hermoso lo que hay aquí! Vamos a ver. Vamos a ver si con flechas... Eh, pues no. Ni con flechas ni sin ellas. ¡Ay, Dios! Me matan, pero segurito. A ver, por lo menos este, que solo me alcance este. Lance, dispárame. ¡Jolín! Espérate, me voy a poner la... la capa, por si acaso los puedo saltar. ¡Dispárame! ¡Ey, tú! ¡Ay, jolines! ¡Qué sustos me pega Miku! ¡De verdad! ¡Ven! ¡Jolines! Es que... Tengo que atraer a uno. Vale, pues me he muerto. ¡Pero tenía un hada! Dios, es que... Que haya dos es una mierda, ¿eh? Auténtica. Y genuina. ¡Ven! Asquerosidad con patas. Dispárame. Es que, tío... Es que son mí... O sea... Tengo que matar primero a uno. Vale. Ahora ya será más fácil. Mira un pedazo rupiote. Estoy mirando que no tengo... Es que no puedo pasar... Ah, vale. Seguramente al matarlos... Espero y deseo... Que me den una llave o algo. Vale, sí. Porque si no... Mmm... Madre mía. Qué movida, ¿no? Es que no he encontrado ni el mapa todavía. Vale. Puedo pasar por aquí. Ven. Esqueletín, ven. Que yo no me pienso meter... A los bordes con esa cosa ahí. A ver. Como puedo... Quita. Porque desde aquí... No puedo abrir el cofre, claro. Cuidado. Voy a tener que llegar desde el otro lado. Muere. Ay, Dios mío. Qué estrés. A ver. Uno, dos, tres. Pues necesito cuatro. Necesito cuatro. ¿Y ahora qué hago? Ah, vale. Uno... Porque uno es con un... Con un coso. Vale. No pasa nada. Solo hay que pensar un poquitín de vez en cuando. Que es gratis. Vale. Muy bien. Un corazón. No os mandáis caros. Me cago en diez. Vale. Estoy activando eso. ¿Dónde vas? Alma de Dios. Vale. Vamos. Bien. Uy. Qué susto me han dado. En serio. Venga. Fiesta. Festival del humor. ¿Qué dices? Vale. Tú. Para abajo. Que estás muchísimo mejor. A ver. Las brujas. ¡Ah! Madre del amor hermoso. El sufrimiento real, eh. Voy a mataros con flechas. No voy a ser tan poco tonta. No voy a matar. Uy. Toma flechita de luz. A ver. Estate quieto. Estate quieto. Oh. Te moriste. Qué pena. Ninguna. En realidad. Tengo dos hadas aún. Pero, hombre. No quisiera gastarlas. Ya. Que luego habrá un boss. Digo yo. En esta mazmorra. A ver. Dios. Es que. Salta pa... Link. Eh. Hacemos una intención. Guapo. No. No hace una intención. Dios mío. Esta vez ha sido muerte. Porque Link es doctor. Gracias. Después de morir una vez. Ya. Una llave pequeña. Vale. Mira. Puedo pasar por aquí. Una llave grande. Tío. Yo creo que me he dejado la mitad de la mazmorra sin explorar. Pero vamos. Porque sé dónde es. Vale. Pero. Bueno. A la tira. Porque es que ahora es por aquí. Y ya es la llave grande. Pero yo pienso que me he dejado mitad mazmorra sin explorar. Pero bueno. Mira. Vamos a intentarlo. Que no sé yo si lo conseguiremos. Porque tenemos muy poquita vida. Y. Ni siquiera recuerdo cuál es el objeto de la. Ah. Bueno. El objeto de la mazmorra es esto de saltar. Sí. Solamente tengo un hada. Y. Y esto. ¿Vale? Así que. Vamos a probar. ¿Vale? A ver. Oh. Corazones. Gracias. Qué generosos que sois. Mmm. Sé que ya lo he dicho antes. Pero. No me gustan nada las alturas. Aunque parece verse algo abajo. ¿Crees que deberíamos lanzarnos? Salto de fe. Ay cojón. Mira. La la la. Corro la patata. Envísteme. O algo. No sé. Dios. No me deja. Yo me imagino que cuando sal. Cuando pega. Mira. Sí. Cuando pega se queda desprotegido un momentín. Pero. Hay que ir. Ágil. ¡Ah! Y tiene mucho más alcance del que tengo yo. No. Uy. Se cayó. Lol. Eh. Vale. No. Esto no era el final de la mazmorra. Ni de coña. Vale. Ok. Era una llave grande. Vale. Pero se ve que hay más. Ya me parecía a mí. ¿Cómo? ¿Que el palacio sigue por dentro? Estoy realmente impresionado. Ya casi no queda nada. Vamos. Link. Corazoncitos para mí. Me encantaría. Pero me encantaría. Un mapa, tío. No. La brújula. Ok. Pero quiero un mapa. Una momia, tú. ¡Ay! Que tiran huesos, por cierto. Que gente más simpaticota hay aquí. ¡Ah! Que son. ¡Muere! Una piedra de la suerte. Espérate. Porque me voy a poner el arco. Porque estas momias... No me inspiran confianza. Vale. Bien. Había otra momia por ahí para arriba. ¿Eh? Vamos a ir a por ella. Antes de nada. Vale, Link. Esa puntería, tío. ¡Ey! Que no. Que no quiero darte un abrazo. ¡Uf! En fin. La espesura de hoy es real. Pero bueno. Después de un mes sin jugar. Supongo que... No es tan raro. Vamos a ver. Otro corazoncito. Va muy bien. Tío. Me vendría también que saliera alguna hada. A ver por aquí que hay. La madre que te... Trajo. ¿Digo eso? Que sospechoso. Vale. Pues bueno. Creo que aquí no hay más que esta escalerita. Así que ala. Tira para adelante. Vamos a ponernos en la capa. Fuera. Yo creo que por ahí me puedo tirar. ¡Ah! Pero que me dejes en paz. Asqueroso. ¿No que te deselectrificas? Pues te deselectrifico yo. ¡Ale! ¿Te ha gustado? A mí mucho. Yo creo que por ahí abajo me puedo tirar. Es que si tuviera un mapa todo... Mi vida sería mucho más sencilla. Pero como no lo tengo, pues me fastidio. A ver. Estos cosas eran con... Con el jarrón. ¡Buf! Y con flechas a lo mejor también, ¿eh? ¡Hombre! Si acierto. Si no, mala cosa. Es que lo sabía, ¿eh? Lo estaba viendo clarísimamente. Vale. Vamos a hacer que... Todo vuelva a su ser. Y es uno si uno no, uno si uno no. Pero que no os deshagáis. Buah, tío. Esto me va a costar la vida. Ya verás. ¿Eh? ¡Ay, qué tongo! ¡Más grande! A ver, voy a mirar si por el otro lado hay alguna... Es que por ahí abajo no me quiero tirar. Pero voy a mirar por aquí. A ver, los esqueletos saltimbankis se podrían calmar un poquito. Y os un poquito a la porra. ¿Eh? Que no tiréis. Mierda. Perdón. Pero... ¡Adiós! ¡Gentuza! Vale, por aquí. A no ser que me tire tal. Pero es que prefiero ir siempre por... El... Piso que toca. Jo, la impaciencia me va a matar, ¿eh? Literalmente. Venga, vamos a intentar esto. Pero... Es que me inquieta una cosa. Y es que solo puedo hacer dos copias. Y aquí hay... Acordo. Vale, sí. Tengo que traer uno, dos y tres. ¿Vale? Es para pegar. No son interruptores. No son interruptores. Vale. Sabiendo eso, todo va mucho mejor en la vida. Vamos a ver. No me puedo estar quieta ni un segundo, ¿eh? Porque se me... Se me cae el suelo. Jolín. A ver. Vale. Es así. La manquez, tío. Perdón. Venga, ánimo. Que no es tan difícil. Leches. Por lo menos abajo... Hay suelo estable. Ahora. ¡Ay! Que estaba mirando a otro link. Que no era el link verdadero. Ah, la capa. A ver, cuidadín, ¿eh? Una llave pequeña. No sé hasta dónde podremos llegar hoy. Bueno, ya veremos. Vale, una llave pequeña para aquí. Muy bien. Ese cacharro no es que me inspire. Pero bueno. No, 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 no. ¡Eh! ¡Eh, que tongo! Ahora, jolines. Que no me dejo... Subirme. Vale, ¿y a dónde tengo que ir? Aquí, 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 aquí. Aquí. Se supone, vamos. Uf, momias. Tranquila, colega. Jolín, tío. Es que aguantan... Una salvajada. Me pilla, me pilla, pero... Ale, a lo bestia, tío. Yo lo quería hacer bien, pero... Ale. No, sobreviviré sin una rupia. Voy completamente a ciegas, ¿eh? Aviso. Eh, aquí ya ha estado. Sí, aquí ya ha estado. Eso era un atajo, simplemente. Entonces... Será por aquí. Fuera. Eso no sé a qué se debe. Ahí hay una cosita para hacerse pequeñín. Minish. En serio. Mataría por unos corazones, ¿eh? Y por hadas ya no te digo nada. Vamos a ver. Sé que me puedo tirar al piso de abajo, ¿vale? Pero bueno, mientras puedo ir en este... Que sí, que sí. Ya... Ya te veo yo. Muy bien. ¡La madre que las parió! Genial. Vale, no. No es que pueda tirarme... No es que pueda... No es que deba tirarme abajo. Es que puedo volver a subir. Vale. O sea, que hay piso debajo. Que lo único... Que te hace perder tiempo. Vamos. Vamos a ver. Es que claro, ¿sabéis qué pasa? Que como llevo tanto tiempo sin jugar... Una menos. La manquez es real. Es real. La manquez. La manquez es real. Vale, ya. Perdón. Por el retraso. Ya sabéis que cuando me pongo nerviosa no... No furrulo. Bien. Os voy a matar, aunque sea lo último que haga en esta vida. Brujas. Del demonio. Claro, y vuelven a salir tres porque sí. Muere. Sí, ahí está clarísimo. ¡Oh! ¡El mapa! ¿Verdad? Sí. El mapa de la mazmorra. Ya era hora. Esto me ayuda mucho. Hola. Gracias, Lira. Vale. Estoy ahora mismo en la segunda planta y en la tercera planta hay cofres que no he recogido. En la planta una... En la planta primera también. Bueno. ¡Oh! Mis amigas las manos. Ven. ¡Ah! Me encanta. Me encanta porque le estaba dando y no me... Y no me dejaba. Pero bueno. A su bola y a su ritmo. Aquí debo buscar una escalera. Aquí había corazones. Leche. Aunque solo sean esos dos. Eso es. Por aquí. A ver. Simplemente hay que tener paciencia. Paso de los chuchús. De ti no paso porque me estás tocando las narices. Que sí, que sí. Que paso de todos vosotros. Que os den, hombre. ¡Juego en diez! Yo solo quería pasar tranquila, ¿eh? ¡Eh! Me encanta cuando me tongan, ¿vale? Porque me ha cogido como a tres kilómetros. En fin. De verdad. ¡Vivan los tongos! Y ahora volverán a salirme las brujas. Pero paso de... Ah, no. No me salen. Vale. O paso de ellas, pero vamos. Sí, ahora te dejo, hombre. Padías, te dejo. Eso es. ¡Muere! A ver, porque esos fueguitos también... Vale, allá hay un cofre. Y veo momias. Las que quieras. Y unas pocas más. Porque por querer no quiero ninguna. Gracias. Que te mueras. Asquerosidad. Jolín, que bien. Vale, desde aquí no puedo ir. Tengo que ir desde el otro lado que hay momias. Me encanta que falles. Por supuesto, él no falla. No, más no. No, más no. ¡Qué pesadez! Se nota que es la última mazmorra. Vamos, eso espero. Porque... Bueno, cuando veas, eh. La leche, tío. La leche, tío. Vale. A ver, parfabá. ¡Oh! ¡Una pieza de corazón! Bueno, un trozo. Pero lo que me gusta es que me curan. Vale, y hasta aquí he bajado solamente por esto, ¿verdad? ¡Qué hermoso todo! Y ahora solo me queda tirarme para abajo. Pero aquí me marca un cofre. Ah, no. Es pasando. Pues ahora solo me queda tirarme para abajo. Ah, bueno. Es esto. Vamos a ver. Vale. El problema ahí es que... Hay una bomba... Hay que petarlo con una bomba. Y no sé yo cómo lo voy a petar con una bomba. Ah, es que puede que eso sea una cosa que explote. Sí. Vale. Lo era. Muy bien. Vale. Eh, eh, eh. No tenemos llaves. ¡Jo! Más momias no, por Dios. ¡No! A ver, mira. Voy a pasar de vuestro culo a ser posible. Que no sé si será posible. A ver. El esqueletito que venga. Que el esqueletito me da igual. Buah, tío. Pero es que ya vienen aquí. Me acorralan. Y me hacen la de él. Que sí, venga. Que vaya bien. Que sí, que la tengo que matar. Vamos. Y solamente me quedan... Ah, mira. Tengo bombas teledirigidas. ¿No le ha dado? ¡Ja! ¿Te gusta? Lo que pasa es que tengo poquitas. Un teletransporte rojo. Vale, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Y el próximo día continuamos desde este punto. Porque estoy más perdida que un pulpo en un garaje. Estoy un poco espesa después de tanto tiempo sin jugar. Y... Ya llevamos bastante rato. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Que guapa estás, hija. ¡Qué guapa estás, hija! ¡Gracias! Debido a ver.